Nuevamente los cumarayagüenses responden al llamado. Desde bien temprano, representantes de diferentes sindicatos se reunieron para manifestar su apoyo a la revolución y condenar los intentos injerencistas de personas que tras un financiamiento intentan desestabilizar el actual proceso que vive la nación. Tabacaleros, forestales y agropecuarios fueron quienes en horas de la mañana participaron en un matutino que sirvió de apoyo a las palabras del presidente cubano. Reafirmando nuestra convicción de mantener nuestro sistema socialista pues gracias a esto hemos podido a través de nuestra unidad y la dirección de nuestro gobierno resistir más de 60 años de injustos e inhumano bloqueos. De igual manera otros trabajadores en Kumaneagua asistieron al acto para reafirmar la continuidad del proceso revolucionario. No defrontaremos la confianza depositada en nosotros. Decimos que no y aseguramos que los enemigos de la revolución no tendrán otro camino que reconocer la derrota. Enmoncada de esta generación, de ustedes y de nosotros, es ahora. El momento de defender la revolución es ahora. Y recibimos un país libre y soberano. Y una revolución consolidada, con todos sus logros. Y estamos en el deber de defenderla al precio que sea necesario. Y hay cosas muy sagradas que defender. Principios que defender. Valores que defender. Historia que defender. Una vía para dejar al descubierto la posición de quienes seguirán defendiendo el destino de un país trazado hace más de 60 años. Guillermo Martínez López, Notisur.